Hola muy buenas gente de youtube en este video vamos a viajar a dimensiones porque me dio la pinche chigada y porque quiero y porque puedo bueno ahora si di nada mas de relleno porque no tenemos mas pavo comencemos el maldito video de una vez por todas wow de solo usar mi portal ya llegamos a una parte piola espera esto es la tan mejor me voy rápido antes de que alguien me fusile whatafuck y esta parte random ya igual esta muy piolarda vayamos a otra parte whatafuck oye pero esta parte esta muy piola me gustaría hacerme una casa aca y quedarme a vivir que piola esta parte creo que esta parte es de las que mas me han gustado de todas a ver veamos otra parte mas wow esta parte es la que mas me ha gustado de todas pero fuera de eso de gustarme esta media rara esta parte parece como si hubiera habido una guerra aca no se esa es mi teoria